Ay cabrón, me va a dar un pinche calambre en la piel Esos ataques de ansia, doctor ¿De ansia de qué? De ancianidad Riumasho Estoy en plena joven No sé si le ha tocado, a mí sí, se siente la verdad bien culé Que te dé un calambre dormido Se siente culé, doctor, la neta A mí no me dan calambres, dicen que les dan calambres en las piernas A mí en el chamorro Pero a mí en la pierna, ¿cómo se puede decir en la parte de atrás de la pierna? Atrás de... Sí, no, pues sería de... No sé qué modo ¿El gemelo? Sí De los gemelos Abajo de los gemelos, para los gemelos Pero en la parte de atrás Ahí, y justamente, justo cuando estoy dormido Haz de cuenta que me muevo para... Estás dormido, te mueves, y hago este momento de doblar las rodillas Para girarme para ese momento Y justo cuando las regreso Ahí... Rájale, wey Ah, se ven chamán No, wey Veo las de caí Pero ya más o menos me las sé que es... Muchos como que tienen a acomodar el pie O muchos como que se estiran, ¿no? O estiras la pierna Y ahí ya la cagas porque es cuando te da más el dolor Depende del tipo de calambre O del tipo de dolor Bueno, yo por lo... Ah, si es calambre Ah, cabrón Si es calambre Si tienes que estirar el músculo Porque si no se te hace bolita y te duele más Y eso duele porque, por ejemplo, yo jugaba a foot Y obviamente cuando juegas foot y te da un calambre Lo que hacen es estirarte el músculo Y se le dan masaje Ajá Para que no se haga bola Porque si se hace bola duele un chingo Ya, ya Pero más que estirar es como que... Este... No... Más bien no estirar el músculo O sea, como que tenerlo... Por ejemplo... Si estás así... Así como... ¿Cómo lo explicamos? No, ven... Ya, vámonos al tema Mucho pinche coraje Que si no se puede explicar Pero... Lo que sí es importantísimo para quitarse un calambre rápido es sobarse Si, si Y estirar... Si estirar el músculo pero... Sobándolo Ajá Sobándolo O sea, estirar el músculo para que no se haga bola Pero tienes que sobarlo Porque si nada más lo estiras y lo dejas Se te va a volver a... Y se siente más colectivo Entonces, si es sobarlo Sobarlo mucho Comer plátano Mucho potasio Un chocolatín también ayuda Este... Como que más el... Plátano Si, pero también el chocolatín Y más para las mujeres cuando lo están ahí en el precipicio Si, si Esa... Pinche martillero Estás bien feliz tú y de repente se quitan así Y hasta te dan el... ¿Cómo se llama? Como tipo cañón Así... ¡Pum! ¡Quítate wey! Imagina todo doblado así... Esos sí son dolores Así... Es que me... Y tú... Tú sí todo... Ya des... Ya deshecho Ya deshecho en el suelo Y dices... Es que me dio un calambre Y todo así... Tomás... Ya no sé si iba a ayudarla o si... Ay, ayúdenme a mí porque ya me destrozó el paquetón ¿Cómo se dice? Sí, el paquetón me lo hizo... Me lo hizo este... Animalito Gaitas de Animalito Ahorita en este momento A ver si te los estrelló doctor Sí... No... No sé si... Bueno... Aunque sí me da coraje Pero entonces íbamos a hablar de las consolas... Bueno... Pues antes... Bienvenidos a esto que es la taberna del gamer Íbamos a hablar de las consolas portátiles porque... ¿Qué creo? ¿Qué creo? Hace unos días me prestaron una pies pibita Chulada la gente Y estuve jugando FIFA La verdad... No sé si... Si sea el nuevo FIFA o no... Muy bien... Que... No sé... Era un FIFA Era un FIFA Y este... Porque... Me dijeron... Ay, ¿a poco así muy buenos los FIFA? Me dijeron... ¿A qué nivel está? ¿Está en el nivel qué? Profesional... E iban 0-0 Ya sabía... Ya estaba porque no terminaste el último tiempo Me dijeron... A ver, a ver... A ver... Muy bravo... Muy bravo... A ver... 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 Si sentí cierta presión... Porque... Este... No me adaptaba a los controles... O... Estos controles que tiene la FIFA... Ya se me hacían desconocidos... Me sentí... Ajeno a la consola... O sea... Si... Es que ya estaba muy acostumbrada... A ser antes para... En... Como consola... Ajá... Consolas... Caseras... Sobremesas... Ya tenía razón... No es lo mismo jugar en una portátil... Que en una... Sobremesa... Es totalmente diferente... Tiene como... A lo mejor 10 años... 10 años que... Ya vendí mi... No... Yo creo que un poquito menos... Como unos 9 o 8 años que vendí mi consola... Entonces la verdad... Para que te digo que... Decir que no... Este... Me sentí adaptado a la edad... No... La desconocida... La desconocida... Me agradó... Si me llamó mucho la atención... Pero... Este... Pues no sé... Como que me... Me removió ahí... Allí... Allí... Ahí en el sentimiento... Ajá... Este... Otra vez la sentimiento de... De comprarme... Una portátil... Es que... Al menos... Yo sí soy de que... No puedo vivir sin una portátil... Podría vivir sin una de sobremesado... Pero no sin una portátil... Buen punto... Y eso es lo que vamos a discutir... ¿Te parece? Me parece... Pues vamos a iniciar... Porque si no luego no iniciamos... Y el título ya va hasta el final... Los dos capas hoy... Así es... Sale pues... Yo soy Idracon... Y está conmigo... Kefrey... Y esto es... La Taberna del Gamer... Y aquí... Iniciamos... ¡Bienvenidos! A... La Taberna del Gamer... ¡Comenzamos! ¡Ya despierte doctor! Estamos en plena transmisión... ¡Primera vez! ¡Si vio que no! ¡Salud! 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 ¡Milagro! 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 ¡Ese cheque del changuito... ¡Si le funcionó! ¡Eh! Ya era... Es que ya también... Que nos hayan dejado pasar... A la Taberna... Y es... Cosa de... Festejo... Sigo bajo presión... Sigo... Sigo... Sudando la gota fría... Pero vieron... Este... Bueno... Vamos a hablar de estas consolas... Ya para no... Desplayarnos con... Vamos a ver... ¡Gota fría güey! Cuando... Tienes diarrea... Y no encuentras baño... Ahí si sudas frío... Me pasó una vez... A mi también... ¡Si! Te voy a contar... Y luego me cuentas tú... Una vez... Eh... Fui a trabajar... Y trabajo lejos... Hago como... Eh... Una hora... Una hora... Alguna hora... De mi trabajo... Para esto... Uso... Tres transportes... Primero... Este... Una combi... Lleve al metro... Del metro... Toda la línea... Termino la línea... De esa línea... Transbordo a otras... Tres estaciones... Bajo... Y hago al crónico... Que ya es... Directivamente cerca... 10 minutos de camino... Y llego a mi trabajo... Y regreso... Entonces... Pues fue un día normal... Fui a trabajar... Como si nada... Como si naida... Y este... Trabajé... Y como eso de las 12... Esa más o menos... Esa hora salía... 11... 11... 12... Salió temprano ese día... Y dije... Bueno... Este... Ya me voy... Pero así sentía... Como que... Este... Las primeras llamadas... Sí... Como cuando estás embarazada... Todo sabes quién... Y este... Y así los primeros... Dicen ellos... Ay... Es que está patinando el revés... Va a ser futbolista... Porque me duele mucho... No te hagas pendeja... Ya va a salir el pinche chamaco... Y dice... Ay... Es que se ve la pata aquí afuera... No... Ya hace más pata... Ya hace un pinche tumbo... Ah... Es la solitaria... Un pinche solitario moviéndose... Así por la... Ay... Me imaginé la... La... La de alguien... Cuando se ve ese pinche gusano... De una panza... Así me imaginé... Ya no hay que hablar... Es que no será... Es que... Este... Bueno... Total... Y... Y le dije... No... Como que se me viene algo grave... Presentía algo ahí... Madre mía... Entonces le agarré... Y dije... No... Tengo que ir rápido... Y sí... Que sí va bien... Todo tranquilo... Justo voy llegando a la parada... De la micro... Y así ya era... La primera... ¿Cómo se llama? De las mujeres... Cuando van a dar a luz... El primer... El primer... Así... ¡Cabrón! ¡Cabrón! Así... Hasta... Hasta caminas como gay... ¿No? Como... Como... Torero... Anda... No... No lo puedo decir mejor... Caminas como torero... Exactamente... Como pinche torero... Yo haciendo así la... La... ¿Cómo se llama? La faena... La faena así... Imagíname alguien a parar... Del micro... Y luego viene el micro... Y así... ¡Ole! Párate... ¿No? Y ya se para el micro... Esto no es normal... Pero me quedé así de... Mmm... Ya se me pasó bajar... Para el micro y todo... Yo creo que si llego... Si llego... Si llego... Después todo parece normal... Y ya total... Me apago el camión... Y esto... Me voy... Llego al metro... Justo bajando de la micro... La segunda... Pero ya más... Ya más cañón así... Si no haces caso a la primera... La segunda viene más fuerte... Más fuerte... Y ya era así como que... Ya sentía los cuernos del toro ahí... ¿Para qué le digo? Que no... Si si... Y dije... No... Esto está cañón... Ya sabes que... No hay baño... Y no hay baños públicos... Y dije... Híjole... No... Hasta allá... Hasta la terminal del metro... Cuando me bajo del metro... Y ya agarro la otra... Conmigo la chila... Y de regreso... A su por de casa... Dije... Hasta ahí hay un baño público... Este baño público... Está reculeco... No me gusta... Dije... Es mi única... Mi única... Salvación... Oh... Dios mío... Y agarro y dije... No... Pues para allá... No... Pues ahí me tiene que me suba... Caminando el transborde... Y así... Haga de cuenta que era como... Resortes... Más bien como... Si... De alguna película de Cantinflas... ¿Lo has visto caminar? Si... Así caminaba yo... Técnicamente yo era Cantinflas... En ese momento... ¿Y qué pasó joven? Ay, me voy chato... Hágase para allá joven... Y no, no, no... Sufriéndole el gacho... Llegué al metro... Me asente... Mala idea... Muy, muy, muy mala idea... Porque lo... Baja todo... Exactamente... Ya está listo para salir ahí... Como que el organismo se graba... Ciertas situaciones... En una memoria... Que sepa Dios dónde está... En los músculos... Yo me imagino que sean los músculos... En los huesos... Y me siento... Y hago... Hago mi cuerpo... Mi dorso... Hasta adelante... En posición ya... Exactamente... Entonces... Mala idea... Pero yo como que haciendo este... Como presión para que no... Presión para... Haciendo presión... Hagan de cuenta... Que cuando ustedes... Este... Están en una manguera... Y la tuerces... Pues ya no pasa agua... Y dije... Pues... ¿Para qué no pase el agua? No... Si lo hago en una manguera... ¿Por qué no lo puedo decir con mi cuerpo? Pues mala idea... Porque la fin de mis descontracción... Estaban así de... Híjole... No me salgo... Porque me salgo... Y así... Voy a decir algo... Sin agafando... Insultar a nadie... Sin... Este... No... La neta... No me ven... Pero se los juro... Que realmente estoy sudando... No sé si era el bochorno... O recordar ese momento tan... Tan agobiano... Ajá... Total... Este... Que fue lo que hice... Para... Para salvarme de ese... De ese lapsis... Veinti minutos media hora... Que era de... Eh... ¿Cómo se llama? De... De la primera estación... A la última... Ajá... Toda la línea... A terminar... Ajá... Y dije... Voy a dormir... Y si... A la vez si... Entre mi dolor y todo... También como... Es una hora que... Como me levanto muy temprano... Es una hora que no sabe... Perdón... Y que me adorme... Ajá... Me adorme... Obviamente dormí chava... Me adorme por rato... Ajá... Y este... Y ha dormido... Es... Se me fue... Se me quedó... Pero justo llegando a carga... Que va... Ahí si... Ya... Ya de Dios es padre... Se adorme ese momento... Y así... De aventando gente... Quítate pa allá... Mojosos... Te pa allá... Y si si... Haz de cuenta que era un hall... Y más que la salida si está larga... Está larga... Está larga... Y son escaleras de bajada... Y de subida... Caminar... Y luego subir para llegar a la... Todavía no las habían cambiado... Estaban... Ajá... Y este... Y... Si yo como... Que perro con este güey... No... Pero si yo paso veloz... Abriendo cancha y todo... Como se llaman estos güeyes... Que hacen la defensa... Al... 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 Se desplazada... Y les ahogé mi pena... Ja 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 ja... Nada más le pedía... Al Todopoderoso... Déjame llegar a Fakumi... ¿Para qué pueda llegar a mi casa? Ja 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 ja... No no... Fue una experiencia... Horrible... Horrible... horrible a mi me pasó algo similar pero yo estaba en el bachillerato todavía me tocó en la escuela pero creo que realmente fue mi culpa porque ese día nos fuimos de tragones a la hora del receso nos daban como media hora de receso y primero nos fuimos por unas guajolotas dimos 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 iba en la prepa y había dado receso es que estaba en una de pagas bueno sígale para que no diga que soy elicista de hecho fue por culpa de su hermano me juntaba con el y me pagó las malas mañas yo que sepa mi hermano nunca fue en una de paga no me pagó las malas mañas de cuando estaba en la secundaria me hizo reprobar la secundaria culpa de su hermano bueno por culpa de ese cabrón me decidieron una de paga y pues ahí estuve chillando total de que nos daban media hora de receso y nos salimos a comprarnos unas guajolotas pues nos comimos las guajolotas pero hay aquí gente que nos escucha en Europa en Asia en Alemania bueno entonces sería tamal o torta de tamal es un tamal si no buscan en internet exactamente esos tamales rojas de tamal no 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 una hoja de tamal una hoja de tamal este y pues en un bolillo en una torta ya todo peper esa es una guajolota bueno nos fuimos a comer una guajolota ese día pero según esto mi amigo se quedó con hambre ajá y había un puesto de tortas ahí cerca dijimos no pues vamos siempre nos pedíamos una super mega y que era la torta más grande que tenían ahí le echaban de todo a ver pero ya me perdí nos quedamos en la guajolota ajá nos comimos la guajolota y luego uno de mis amigos se quedó con hambre pero siempre que íbamos a comprar tortas cada quien se pedía su torta y se pedía este bueno entre dos nos comíamos una torta o sea mitad y mitad no pero pues si estaba bien o sea pinches taragones o sea todavía que se comieron la guajolota si o pecado eso si fue castigo divino si la gula la gula ajá ese día te digo pues también nos atascamos con eso ya este de regreso a la escuela ya me empezaba a doler el estómago o sea pero además era así como dolor de tanto que habías comido si la manteca del tamal la grasa del pan y luego la torta total de que pasaron como dos horas este y yo quedé el dolor dije no sabes que me voy a ir a mi casa me siento mal ya pues digo no o sea no me andaba me andaba a doler el estómago dije no pues ahorita ya no ya estoy y estamos lejos de tu casa si como una hora también y ahí ya fue transporte pero tu como buen fresa que eras pues ya ibas en carro no y en uber en ese en uber había en el uber en el uber salieron de la prepa ya son profesionales no no bueno entonces vale que este llevo el metro que en ese momento te haces como unos por esas peches mamadas odios tras peches bueno este bueno llegué al metro que estaba como a unos 5 minutos de la escuela estaba en corto este pues llego y como que me empiezo a comerse y se dice a dar los retortijones y dije hijo de su madre mas temprano ajá pero yo si la neta si debo aceptar soy bien payaso para entrar a baños públicos no me gusta entrar a baños públicos por dos la neta si no como diría la que no es mi hija por dos la neta no o sea este la neta no me gusta entrar a baños públicos a menos de que si ya sea una emergencia si 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 total de que me vine todo el camino con el dolor de estomago y como que usted dice ya sentia que se asomaba el topoduck llegue a carrera y dije entro al baño y pase bueno me acerque y sale el odio y si no wey no no me entra aprieto bien y me voy a ir en casa pues estaba así como de arriesgar estaba con punto de arriesgar o sea podía llegar con premio ya porque en mi caso yo no llego ya sabia que no iba o sea con bronca llegue ahí o sea yo ya en el metro iba sudando frio yo tambien yo tambien y dije o sea me acerque ya entro aqui y digo ya ahorita ya descargo y eso que hay dos baños uno estaba en el paradero y otro estaba fuera de pues el que pasa es el paradero el paradero es el mas ajeno puede ser mas cochino ajá pues como entran todos los de ahi como que no se les va a hacer cuantos malditos ajá este no me acerco al baño para me dio el asia el tubo y dije no wey no y me quedo asi pensando llego a mi casa chinga su madre si si llego si llego osea chiquen aqui la el aparato de medición de que hacen el aparato de medición de que hacen a ver el estomago chiquen no si llego a la chinga la jajaja no se como como es eso pero asi lo hiciste total de que llego me subo a la combi pinche combi no salia wey y se acabo de ir la otra combi y se quedaba y ves que luego se quedan platicando con el despachador y todo esa madre y como era tambien como las dos o mas o menos pues esa hora no habia tanta gente osea si es de que se van mas lento ves que luego aparte de que salen del paradero se iban por el otro lado para dar mas pasaje ajaj digamos que en la en la de baja digamoslo asi ajaj el cabron se fue asi y asi casi a vuelta de rueda wey y asi hasta que terminó este la venida del metro esa parte ajaj esa parte del metro de ahi todo se fue asi bien lento wey y asi jajaja ya sonando asi bien frio hasta eso me puse en una ventana para que me de el airecito wey no se porque como que el airecito tirapado si da ese oxigeno wey ese aire extra asi como para aguantar si ya iba ya se iban desesperado wey que hijo de madre ya acelera wey pues es que regularmente sin tráfico te haces como unos 10 minutos 10 minutos si ya si corto mas si se iba bien lento wey fue los 10 minutos que mandaron mi vida ya estaba asi ya de que no no se si yo creo que me vi porque si vi una señora asi como es que iba sudando wey y asi como inquieto yo creo que la señora pensé este wey nos va a saltar no se que vale ya luego ya este viene aquí pues sabes que por donde esta en la calle donde pasa por mi casa pues casi cada esquina se va parando el cabrón cate de mi corazón si no llego a mi casa te rompo por mamona se va parando wey asi hijo de madre ya sudando frio pasando las piernas wey asi como desesperado wey asi de que no mames wey ya te imagino ya te imagino a ti sentado al puro estilo de chavis chapping con las piernas ajá si y asi moviendo asi que hijo de madre sudando frio wey y todo no wey llegue a este bueno llegue a donde me deja y pues de ahi sabe que tengo que cañarme un poquito no es mucho pero que unos 500 metros no ya me manche 200 metros 200 metros 200 metros osea no es mucho pero hay que caminar y en ese momento a caminar eran como 500 kilómetros si no lo que hice bajando en la combi echarme a correr porque ya en serio ya la sentia ya yo dije no si no llego si wey ya la sentia ahi ya casi en el calzondo ya me la imagino asi de que vale si no que sonic ni que ni madre wey chulo madre y luego llego a brasil rapido de esa ya me meto y al baño y dije ahhh y todo asi que venga con este wey porque todo nos pasa hay veces que hasta sepas la porta no y todo les ve pum o no te paso esa bueno en ese momento no te paso de que metiste la llave y como de repente osea nunca sucede y se traba se traba asi que me abriga eso que traba me traba su picha pata no si si no le digo que ya ese vienas llegue asi y pum y nace y como cayo todo pum ay no mames se bomba bomba nuclear pum si y en la neta si sude frio no vuelva a hacer eso no lo vuelva a hacer su aparato de medición le falla pues es que si hubiera sido en tiempo doc si el tiempo normal si llegaba sin pedos osea hizo una operacion de Einstein exactamente como relativo relativo a relativo si llego sin pedos si llego sin pedos pero no calculo la mentalidad del chofer exactamente fue la variante que no calculo esa pinche mentalidad de los choferes que son unos hijos de la chingada y valió gorro si no y te digo que ya llegue a mi casa asi sudando yo creo que empapado y en sudor pero frio osea porque hay sudor de ese que nada mas es un chingo de calor como yo ahorita pero el otro era sudor frio osea que hasta sientes escalofrio ya si 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 y claro era un escalofrio mas sudor si 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 asi me paso igual la verdad es que es algo que no no se lo deseas a nadie a unos que otros si pero no todos pero este si la verdad es que es una experiencia muy llego ya contándola después de dices fue divertida no para el momento la sudo pero para el momento es un instrumento proficio pero bueno pero bueno ahora ya vamos a hablar de este tema de los veintitantos minutos y no vamos a hablar salio para que no vuelva a pasar para que no nos pase esta se me acabo la la culpa este miren me estaba comentando sobre la fiesta en este podcast de los veintitantos minutos la verdad es que no lo habia no lo habia descartado del todo porque por una parte me vio luz verde la dueña de mis quincenas la genera la genera asi vamos a llamarla y me dijo no hay bronca y me quede es que por una parte esta chida porque hay veces que me voy con ella salgo en algunas situaciones y no puedo estar obviamente mi computadora no me la puedo llevar no se porque no se porque no se porque de algo que empezó de treinta por cincuenta centímetros terminó ese pinche armazos ese monstruo creo que esta mas de donde que arturito no 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 se no se como termine esto creo que ahorita despega y ya si se le imagina como una nada yo no la veo como una nada hay tanto ventilador que yo creo que si anda despegando ah bueno tiene mas que un dron ya doctor es como se llama la nave de los Avengers si hagan de cuenta que se esta de tanto pinche ventilador que tiene y todavía le falta eh y todavía le falta le falta el sistema de enfriamiento líquido que es como un radiador de carro osea les desea a unos chavos que dan una computadora para esperar sencillita pero a mi me sobrado un radiador de enfriamiento líquido de una pc digital que tenia y se le sale a ese y le digo es que esta computadora tiene un radiador hasta los maestros no? ay perdón hasta unos compañeros asi de es que tenia un radiador de carro entonces ahhh no mas si en serio y ya lo vieron así otro mundo otro mundo ahhh es que no es tan común no es común bueno es es ya lo bonito es el radiador pero en pantalla ya los habis visto no y en vez de el procesador tiene una idea famosa y y y y no se porque le estoy contando eso porque no es mi caso pero imagina osea como estoy viendo y dicen no es que yo no me contaba como tipo caballero con chica chica ja no 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 y luego en la super ciudad segura en la que vivimos super segura super segura entonces no no pero se deja caer y a ver quien lo levanta jajajajajaja es asi tambien esta carol pero este entonces pero la bronca es que ok me llevo la compu me llevo el monitor me llevo el teclado me llevo el raton y donde me conecto primero necesito luz y segundo wifi ajah pues ya ha se chingo en eso ahi entonces no es viable para nada una computadora para jugar en línea. Entonces, ¿qué es lo que procede en este caso? En medio de la facilidad, ¿cómo dijiste? La General A, pues sí, ya lo que hice era una portátil, y estaba prendiendo porque tenía otros gastos, que estaba bien, la distribución estaba bien pinche carajo ahí. Quería carro, doctor, usted qué rico. Yo no quería carro, yo quiero... Yo por eso a mi bici ya no le cambio los rayos de vez en cuando. De hecho yo no quería carro, quería moto, pero después de que me puse moto, ya no... Después de que me rompí la madre con la moto, ya no quiero moto, mejor quiero carro. ¿No? ¿Sí le conté a esa enero? Sí, sí, sí. ¡Se las voy a contar! ¡Ah, ya! Pues no me va a ser el propio de la primera de la. Ah, no, sí las conté ya, ¿verdad? Entonces, pues, estoy en esta... ¿Cómo se puede decir? ¿Difurcación? ¿Entre una PSP Vita o una Nintendo Switch? Lo que sí le debe de malo a la PSP Vita, bueno, vamos a mencionar Vita porque todo es PSP Vita, me cansa, me da hueva. De hecho es PSP Vita, no. ¿Ya no es Pi? Ya no es PSP Vita. Es que ojetes, ¿no? Sí. Es culeros, güey. Me sentí como... ¿Y el onda ahí de Tepita? Pero bueno, este... ¿Cómo ve? Así boca, por favor. Me gustó, la verdad es que sí me gustó la PSP Vita o la Vita. Me gustó el FIFA. Sobre todo si es la primera versión, tiene una paleta y la vamos a ver. A ver, cuéntame esa diferencia porque no sé. No la voy a... Perdón, antes que me dé la explicación, no la voy a yo cagar y me compré la que no deba. Este... Hay dos versiones, una... La primera que salió, es bonita en Slim, simplemente un poquito más económica. ¿Pero no sé si se llama, no? Este... Ni me apagó, realmente. Yo lo estuve buscando en internet y nada más está la quinta y... y Vita es Slim. Pero no sé si sea así. Es que la que cambia en sí en sí es la pantalla. ¿En qué? O la primera versión es una pantalla OLED, super bonita, la pantalla de la pantalla. Y la segunda, nada más es LED. Ah no, pues sí es como una OLED. Sí. Pero ¿cuál es la...? ¿Qué ventajas tendría la segunda opción? Yo creo que le duela más la batería, obviamente. Por la pantalla que me usa. Este... Y pues, que es más económica. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esta parte sí está interesante. Es una contradicción. Técnicamente una pantalla OLED gasta menos consumo de luz que una LED. Y... Porque eso es... De hecho, eso es lo que están peleando en las pantallas. O sea, la pantalla que están peleando. Pero estamos de acuerdo que es una pantalla ya de nueva generación. Por eso. Pues eso, pero... Ah, ok, ok. Cuando salió en 2012, en 2013... No, no estaba de moda la OLED. Sí, la OLED era una tecnología cara y pues realmente... O sea que se me cumple una pieza de OLED. Quiere decir que soy pudiente. Pues pudiente, sí. ¿Entonces la Nintendo Switch no es OLED? No. Es el LED, nada más. Yo creo que me cumple una Nintendo Switch, güey, pues no creo que me alcance a poner una OLED. No, qué cabrón. Yo soy pobre. De todas formas, yo creo que si se compra la Vita con OLED, le sale más barato que una Switch, eh. O sea, por eso digo que me voy a comprar una Game Boy Color, güey. La Game Boy Color, sí. Con su lamparita. Con su lamparita, güey. Con su lamparita, güey. Con su lamparita, güey. Con su lamparita. Ya les conté la dierna de cómo me la conseguí. Claro. Espérenos, para el siguiente podcast se las cuento. Y entonces, quiero... Tengo esta dificultad de... me forzce de decirme. Compratela Nintendo Switch, que está muy pinche, güey. O cómprate una PSP... Perdón... una PSPita. Que la verdad ya va de salida. Ya va de salida. Sí. Es lo que quiero investigar. quiero saber si tiene juegos, porque estoy investigando que ya van a salir juegos en este año para ella, pero no vi ninguno, o sea ninguno se me hizo famoso o conocido son juegos más chinones, bueno japoneses, y no veo juegos, o que yo vi, no vi fifa ya, todos los americanos ya abandonaron las vitas ya prácticamente híjoles, y es lo que si salen muchos juegos japoneses porque en japón son un hitazo en vitas, ok, porque ya se sigue consumiendo mucho para comprarme mi naruto, mi shikon, esos si los van a seguir sacando, pero este, realmente no, juegos americanos de calo, no, pues como soy bien pinche fan del naruto, no, me avalio, no, de pokemon, me avalio, no, pokemon es de nintendo, así que nunca va a haber pokemon en vitas, alabado, o sea el señor, en vitas, en otras consolas de, ya quien sabe con el tiempo, ya quien sabe, no, y de repente sale un juego, ya avalio, yo decía que por ejemplo, nunca íbamos a a ver un halo en nintendo y ya, xbox ya quiere abrir su Xbox Live en Switch, doctor, pues está bien, es que si no lo hace, o sea a lo mejor, es lo que te decía, ah no, o sea yo lo veo bien como usuario de nintendo, todos, todos, es que yo, una vez tuve un usuario de microsoft, quien sabe que tan bueno, no, no, pues es que está bien, mira, como, como usuario está bien, porque si tú tienes por ejemplo un juego de, que es exclusivo de, es que Battlefield es para todas las consolas, un juego así, halo, no, tú que eres de playstation y dices, puedo jugar con mi valedor, o sea, y son crossplay, también eso agregarle que sean crossplay, porque juegas en la plataforma, o sea, eso, en que le beneficia a microsoft, a microsoft le benefician que tiene más ganancias, obviamente, o sea, pero el pedo es que, muchas veces como usuario, buscas tener una consola que tenga esa identidad para ti, yo creo que ya están, yo creo que ya deberíamos dejar de lado eso, es que, fíjate, de ahí empezó, y esto somos, no se nos ha quitado como el machismo, yo quiero verlo así como machismo, este, tenemos esa mentalidad de, yo soy el más fuerte, y con las pinches viejas, y todo eso, no, pero como gamers, también me hicimos esta parte, que la verdad, hoy en día ya no existe, la guerra de consolas, no, la guerra de consolas es una, o sea, ya no existe, y por qué, entonces, es lo que me estás dando a entender tú, con esto, de que quiero una identidad volúntica, si hacemos eso, caemos en lo mismo de, es que mi consola tiene esto, es que mi compañera es esto, no, o sea, somos gamers, todos, todos, Nintendo, Switch, este, Playstation, yo soy de realidad, o sea, y no quiero llegar a un debate en esta parte, pero, debemos de apoyarnos, o sea, juegos, me vale la madre si es de microsoft, me vale la madre si es de Playstation, de quien sea, si, siempre y cuando, no se les cuida la calidad, es que realmente, o sea, Fortnite es un grandísimo ejemplo, de que se cuida todo eso, por eso, pero digamos, es una compañía, este, tercera, realmente, un juego que desarrolla Sony, a pesar de que lo distribuye en varias consolas, este, como le diré, realmente cuando hace un juego exclusivo, lo hace intentando utilizar las capacidades de su consola, es por eso que los juegos exclusivos, todavía tienen lugar en la industria, ajá, porque todavía, está esa de que, si va a salir un The Last of Us, The Last of Us 2, pues se va a ver increíble, y va a usar las mejores capacidades del Play 4, pero, que pasa si ese mismo juego, se tiene que adaptar a Xbox, se tiene que adaptar a Switch, pues obviamente, la calidad final del juego, que iba a ser para Play 4, pues ya no va a ser la misma, quizá. Tengo una solución a eso, tienen que existir las exclusivas, sí o sí, ¿estamos de acuerdo? No, 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 es forzosamente, pero, sí o sí, por ejemplo, The Last of Us, no es un juego que sea multiplayer, yo no le vería tanto caso, este juego a ser los, mira, pues, cross-play, además, sí tiene su multiplayer, pero, vamos, es que The Last of Us, no, atractivo es, este, la historia, ¿no? Es, es lo mismo que sucede en juegos como, de Xbox, a ver, dame uno, Gears of War, es que Gears of War, también es, este, pues es que tiene puro shooter, dame uno, no sé, Forza, Forza también es una historia, pero, uno que tenga historia de Xbox, el que tú quieras, no sé, el que tú quieras, que no tiene muchos, porque, Alan Wake, Alan Wake, si tú quieras, o Bioshock, también es por PlayStation, Alan Wake, por ejemplo, Alan Wake, o sea, tampoco es multiplayer, o sea, este tipo de juegos, se los puede quedar su compañía, ¿no? Como hacer un, lo que te conoces una vez, te decía, este, este, me robé esta frase del juego, que del pacto de caballeros, ¿no? El pacto de compañía, ¿sabes qué? Te quedas con tus exclusivas, que no son multiplayer, y las vas a hacer en tu consola, nada más, exclusiva para tu consola, Pero estos juegos, Battlefield, este, Halo, Gears of War, un chingo de juegos que hay así, ¿por qué no? En esa parte hicimos un pacto de que sean crossplayer, se acabó, ya salen tu conmigo y que salen la mía, sin exclusivas, y todos los tres. Mira, lo que yo siento que te quedaría chido, o sea, para empezar en esto de todas las consolas con todas las IPs, Sería, este, hacer lo que hizo una vez Capcom, ¿no? Me acuerdo muy bien de eso, que por ejemplo, lanzó Resident Evil 4, primero para Gamecube, Todo el primer año lo tuvo exclusivo, Gamecube, y después ya lo lanzó para Play, eso podría ser una opción ahorita para decir, Por ejemplo, decir, The Last of Us, todo el primer año va a ser exclusivo de Play 4, ya después lo abro a toda la gente que juega en Xbox o juega en Xbox. Insisto, insisto en esa parte, o sea, está bien, es una verdad, esa propuesta, porque si, como usuario de Sonic, es excesivo un año. Eh, ¿quién sabe? Se me hace excesivo. Un buen juego va a ser un buen juego, en cualquier momento, y lo hemos visto que nos remasterizan cada juego. Como Apex. Exactamente, Apex es un juego de la niña. Juego de la niña. Juego de la niña. Ya valió madre, Resident Evil. Es una mierda. Resident Evil 2 valió madre, The Last of Us es una mierda. Kingdom Hearts también. Chinguazo madre todo. Ya Apex. Apex, Apex, desde ahorita es juego de la década. Juego de la década. Juego de la década. No, pues ya, con un argumento así que podemos discutir, de modo. Pero bueno. Pero bueno, regresando a las consolas portátiles, ¿qué nos quedamos? Pues sí, o sea, siento que el Switch es una buena consola, una consola que va a tener su identidad, que va a tener juegos atractivos para todo tipo de públicos. Pero, al menos, al menos, yo lo veo así para usted. Sería como una segunda opción, no como lo principal. Ya, era como yo le decía al principio. Yo puedo vivir con una consola portátil. Pero, yo puedo vivir con consola portátil, pero sin ser de sobremesa. Ahí sí. O sea, puedo no tener consola de sobremesa de la generación actual, pero sí necesito tener una portátil, que no esté viva. No a la inversa. Y eso me ha pasado, porque yo, sobre todo, antes era de que... Como le decía hace también, no me acuerdo si fue... ¿Cómo se le llama? Perdón, doctor. En el rincón del gamer, que hablamos de Switch. Yo le decía, hay veces que yo solo juego con mis papás y me toca esperar ahí un rato, o voy a algún lado donde ni siquiera tengo nada que hacer. Y pues ahí me comí de llevar mi consola. Y realmente, pues sí, sí juego en casa, pero pues a mí, yo siento más útil una portátil. Ok. Para usted, yo siento que no es el mismo caso. No. Yo siento que usted sí es más de lugar y locación, digamos, sentado frente a una televisión. Siento que es más su estilo de juego. A estar llevándolo de... Yo no digo que no, pero o sea, yo siento que su mayor experiencia es jugando... No, sí, sí, porque yo... Fíjate, es que a lo mejor tengo esa mala costumbre, o esa mala maña, o mal hábito que me formaron. Desde cuando empezaron los juegos, por fin empezaron a fastidiar o a bombardear con eso de... Es que mira, güey, las partículas, es que mira, güey, la tarjeta gráfica, los gráficos, no solamente los gráficos, sino el cálculo de, por ejemplo, los Need for Speed, ¿no? De las curvas, esta física de las curvas, del frenado, este gráfico, la textura de la cara, cómo está en movimiento, las voces... O sea, me fueron metiendo tanto, tanto, o sea, poco, poco, pues... ¿Dónde crees que se daba con mayor frecuencia ese tipo de detalles? No, pues en eso, en eso. Ni en consola. O sea, a mí me lo empezaron a difundir en PC. Llegó un momento en que dije, wow, eso es fantástico, pero cuando vi el precio de la PC y cuando era estudiambre, pues no me alcanzaba, técnicamente, para hacerme una PC choncha. Entonces, mi única, digamos, opción que tenía, vaya, por supuesto, era una consola. Entonces, me aparté un buen rato, al menos en mi época de... Te mentiría preparatoria, o sea, nunca, nunca yo, o sea, soy honesto con ustedes, contigo. Nunca tuve una separación tajante con juegos de PC. O sea, siempre hubo un vehículo, Need for Speed, este... Age of Mythology, o sea, Age of Empires, los Quake, este... Sí, siempre hubo algo, por ejemplo. Battlefield, siempre, exactamente, siempre. Hacíamos aquí, comentábamos siempre esas experiencias de las LAN party que hacíamos. Obviamente, LAN party, ¿dónde viene? No viene de consola, viene de computadoras. Los Battlefield, o sea, Battlefield siempre ha sido renombre por sus gráficos, EA, ¿no? O sea, a lo mejor hace luego la referencia de cosas buenas y la referencia de cosas porquerías. Pero Battlefield no es de ahorita, no es de hace dos meses. No Battlefield ya tiene años, más de diez años. Entonces, a mí siempre me di un bombardeado por eso. Y que me comían, es que estos gráficos, es que estos gráficos, es que esto. Y es que se ve así, ¿no? Lo que hacían fue, a lo mejor para mí, lo nuevo. Y eso lo acepté ya, bueno, lo asimilé últimamente, fue lo de los FPS, ¿no? Yo no sabía distinguir entre 30 y 60, ¿no? Este... Nunca, nunca hubo un... Alguien que me inculcara esa parte. Ya, bueno, últimamente fue Changuito y tú en esa parte. Y dije, ay, güey, ya vi otro mundo, ¿no? Entonces, es por eso de que soy muy quisquilloso. Y sí lo acepto de que soy quisquilloso en la parte de que no cualquier... Perdón, cualquier juego me trago. O que no soy como el Mocona, que le pones desde un Buscaminas hasta un Resident Evil, que digamos que es el mejor. Dime un juego gráficamente cabrón, es el potencial. Ahorita Resident Evil. Y yo te lo digo porque Resident Evil, en un estudio y todo esto, mi... Ahorita las tarjetas de video, lo más que llegan de memoria RAM, que son 8 GB. Puto juego, para consumirse todos los gráficos, te pide 12 GB. No hay ninguna... Bueno, sí, hay una... Sí. Pero no lo... O sea, solamente... Y son pocos los que lo utilizan como para que valga la pena el gasto. Lo más sorprendente. ¿Quién es el que tiene estos arriba de 8 GB? AMD con sus tarjetas RX. Y son tarjetas de menor nivel que las GTX de NVIDIA, que ya es el titán de las tarjetas de video en el computador. Dices, wey, sin NVIDIA, que es el cabrón de las tarjetas de video, te ha sacado más de 8 GB. ¿Por qué el puto juego me pide, para sus gráficos, ya para lo elite del juego, 12 GB? Es que realmente es un juego que no está optimizado. O sea, es un juego que no está bien optimizado para... Pero se ve poca mano. Ah, o sea, yo no digo que no. O sea, realmente hay juegos que se ven muy bonitos, que suenan increíbles. Pero esto es a lo que vamos a hacer. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo... O al menos mis mejores experiencias han sido con portátiles. Conocía muchos de mis amigos jugando en portátiles. Yo me recuerdo que, por ejemplo... Hubo un tiempo en el que sí yo tuve pura consola casera, ¿no? Mi único portátiles que, digamos, es que tenían el Tetris que te venden de 30 años, ¿no? Y aún así me divertí muy con ese. Sí. Y ya luego después, con el tiempo, me compré un Game Boy Advance. Porque realmente no tenía para comprarme... Como ustedes dices, estamos en la época de esto. Ya no es solamente lo que nos dan nuestros jefes. O un poquito que habíamos hablado de ese lado. Pues no tenía para comprarme un GameCube. Que era una consola que yo quería. Y me compré un Advance. Y creo que es la mejor compra que he hecho. Porque llegué a la escuela. Mis amigos tenían Game Boy Advance también. Nos poníamos a jugar. Y realmente yo... Fuera de aquí de que estuve cerca de cuando estaba funcionando. Que tenía mi casa aquí cerquita de él y eso. Este... Realmente siempre he estado estudiando lejos de mi casa. Así de que no era de... Como que yo invito a mi amigo que venga y que se quede hasta en la noche. Porque no le queda. Porque no le queda. O sea, realmente viven como a dos horas de mi casa. O sea, yo estudio a una hora y pues aparte... De ahí a su casa. Y bebe de otro en el continente. Exactamente. Y pues la verdad... Si yo quería jugar en mi consola casera, pues era con mis primos o mi hermano. Pero pues no es lo mismo que ya jugar con tus cuates, ¿no? Ah, no. Y yo te digo. O sea, yo llevaba mi Game Boy Advance. Este... Y se armaba ahí. Esa es la reta. O sea, nos poníamos con el cable link. Y era como... Yo más lo disfrutaba. Yo por eso le dije. O sea... Yo viví varios años de que salió el GameCube. Este... Me la viví con el Advance. Este... Y yo sí... En un momento me dije. No necesito el GameCube. ¿Por qué? Pues porque con el Game Boy Advance me está dando esas experiencias. O me está divirtiendo lo suficiente. Como para que no necesito de la consola. Obviamente con el tiempo y ya cuando pude. Pues sí me compré el Cubo. Pero sí fue como... Pues el Cubo lo juego yo solito. Pero... Ajá. Y el Advance lo juego con mis amigos. ¿Cuál es el que... Le doy prioridad? Pues al Advance. Pero es que por ejemplo. Yo te comenté esta... Y... Y... Caímos en la misma... Caímos en el mismo nivel. Digo en el mismo nivel de entendimiento. Ajá. Porque... A mí me pasó uno con el PSP. A mí hubo un amigo que tenía el PSP en... En la época universitaria. Que me decía. Comprame tu PSP wey. Y yo estaba trabajando para mantener mis estudios. Y... Al final tuve que pedir prestado. Para comprarme el PSP. Una mentir... Una mentirilla blanca. ¿No? Una mentirilla blanca. Casi bien. Y es que ya se me abrazó. Nooo. Ya voy yo más. No. Ya sabes. Típica mentirilla de lo universitario. Y así conseguí la lana que me faltara. Ya sabes. Estas me hubo pedo. Y este... ¿Qué hubiera pasado si realmente se hubiera embarazado? No lo sé. Pero yo... Yo si era... Fíjate que en esa parte si era como que... No sé por qué no vamos a comentar esto. Pero... Entonces... Este... Me hice de esa consola. Porque... Lo que me llamó la atención de... De... De comprármela. Fue el jugar... Este... Inalámbricamente. Sí. Eso fue inalámbricamente. Con otra consola. Y el... Y el... El... El juego de moda. Que siempre... Bueno. Siempre ha estado... Hasta la fecha de ser FIFA. Y más importante. La experiencia es una chingona. Entonces... Este... Fue lo que me motivó a comprar. Dije... Me voy a jugar con alguien más. Y cada quien era su consola. Pues qué chingón. De ahí... Y si me volvió. O sea... Hubo juegos... No voy a decir que era un chingo de juegos. Pero hubo juegos... En este jugador. Que me volvió muy bueno. Porque... Te mencioné... El Dragon Ball Shin Budokai 2. El Dragon Ball Shin Budokai 2. El Dragon Ball Shin Budokai. Pero a ver... Me encantaba el juego. Por... Esa particularidad. Y lo vuelvo a mencionar. Porque me encantó. De que... De Goku normal. Te pudieras transformar a la... Fase 1. Fase 2. Fase 2. ¿No? Y regresarte al... Al Goku normal. Y les emputaba a todos los demás. Que no se ven a hacerlo. Me vale madre. Yo lo... Yo lo... Yo lo... Yo lo investigué. Bueno, no lo investigué. Sino lo... Lo experimenté. Y supe como hacerlo. Y dije... Que chingo ¿No? Y... Y si me volvió bueno. Y... Y en esa parte... Me agradó mucho esa consola. Y era la consola que era de... Me llevaba para acá. Me llevaba para allá. Y jugaba. Y era feliz. Esa es una consola que era feliz. Pero yo... Que ya no tenía... Y... Cuando empecé a trabajar. Ya no tenía tiempo. Porque ya tenía... Mi consola. Eh... Los tiempos de viaje ya no me cuadraban. O sea... Los aprovechaba para dormir. Eh... No tenía carro. Y... Entonces... Ya no tenía con quién jugar. Ya no salían juegos. Porque ya había salido la hierbita. Entonces... Se empezó a ser obsoleta. Y dije... Mmm... Esta consola ya no está... Mmm... Está siendo útil. Util. Ajá. Exactamente. Y si la tenía guardada. Y de repente la usaba. Y de repente la guardaba. Y me quedé así. Mmm... ¿Qué hago? No. Me conviene ahorita mejor. Es venderla. Y comprarme. Y fue cuando... Tendí algunas cosillas. Y me hice venderla. PlayStation 4. O sea... Y... Y... Y para mí creo que fue una... Híjoles. No... No sé si decirse mala decisión. Porque tampoco fue una mala decisión. Haciendo de la PlayStation 4. Porque sí. El haber experimentado The Last of Us. Que si no lo hubiera comprado. Nunca lo hubiera jugado. Nunca hubiera podido tener esa experiencia del pinche juegazo. Y otros tantos juegos más. Por ejemplo Star Wars. Nada más verlo. O sea... El mejor juego es una porquería. No. Pero gráficamente... Pero gráficamente... Me encantó. O sea... Si hubo mis partidas. Y el haber jugado contigo. Con... El Pokémon. Con el Kuma. Este... Eh... No sé si fue mucho tiempo. Un poco poco tiempo. En que fuimos Back to the Field. No. 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 Porque usted... De hecho. Este... Tanto usted como uno de mis amigos. Me dice. ¡Cómprate el Barlow Civil 4! Y pues... No me lo había comprado. Ya cuando me lo compré. Jugamos como una o dos partidas. Luego vendió usted su consola. Este... Mi amigo. Jamás jugué con el Barlow Civil 4. Pero yo me tardé en venderla. Pero... O sea... De que... Yo lo conocí. Creo que ya tenía una Play 4. Si. Este... Yo todavía me tardé un rato. Toti. Y comprarme el Barlow Civil 4. Ah, el 4. Ajá. Porque creo que el Play 4 también me lo compré. El mismo año que se lo compré. Sí. Yo no lo veo mucho con la consola. Ajá. Este... Pero yo sí me tardé en comprar un Barlow Civil 4. Este... Y... Pues... Este... Era... Me compré el Barlow Civil. Lo jugué como una o dos veces con ustedes. Y... Ya. O sea... Después creo que vendiste tu consola. ¿Te acabó tu juego? No recuerdo qué. Se acabó la... Es que... Es que... A ver... Esa parte, ¿no? Era... Este... Yo me compré esta consola. Porque el día había... Ya estaba pues... Comprado a jugar. Como repito. Me gusta jugar en línea. Me encanta jugar en línea. Muy pocos juegos. Como Resident Evil. Son los que me... Me provoca jugar en solitario. A mí al rato es jugar en línea. Eso me encanta. ¿No? Los gráficos se juega en línea. Porque así... Le repito. Este bombardeo de... De mi PC. Me... Me llevó a eso. Entonces... Eh... Pokémon. Dijo... Ya no me alcanza para comprarme. No. En mi guion. Es que yo casi... Por mi trabajo ya no estoy en los horarios que... Que juegan ustedes. Que eran las noches. ¿Y tú? No, pues es que... Como que no te... No te... Nunca te terminó de gustar Battlefield. O sea... En el 4. Ajá. Por eso te digo. Nunca te terminó de gustar. Dijiste... Yo te senté que jugabas por compromiso. Y luego... Si ya no teníamos este grupo. En Playstation era muy difícil... Hacerte de un amigo en línea. Ajá. La neta. Si, la mayoría... Es que entras a servidores cringos. Y pues ahí... Cosa que no sucede con Xbox. Con Xbox. Haces amigos así. Lloviendo. Lo mismo que pasa en Fortnite. ¿No? Haces amigos que dicen... Ah, chingas. Tengo que llamar a mi invitación. Y... ¿En qué momento interactué con él? ¿No? ¿Para qué llamar a mi invitación? Pero así sucede. Y este... Y eso me molestó. Porque dije... No estoy haciendo amigos aquí. No tengo conocidos. No tengo con quién jugar. Pues me empezó a aburrir. Tenía varios juegos. Tenía mi Core Speed. Digo... Varios entre comillas. Tenía el The Last of Us. Tenía el Star Wars. Tenía el NBA. Tenía otros tantos juegos más. El Battle y otros más. Tiene que decidir. Mmm... Ya no me está gustando esto. Entonces... Pues lo que decidí. Dije... Creo que me conviene hacer una fuerte inversión. Y que me va a servir por dos motivos. Ya sabes que fue. Y... Me armé por la pasión. Entonces... No sé si decirte que fue una mala decisión. Porque sí la disfruté. En su tiempo. Corto o largo plazo que la tuve. La disfruté. Y sí me gustó la experiencia. Y haber conocido más que nada The Last of Us. Y a estas alturas... Este... No sé cómo voy a venir el 2. Pero creo que si les digo a mis amigos. ¿Qué tanto me la prestas? Para jugar The Last of Us 2. Yo no creo que me digan que no. O me digas que no. Si ya lo jugué yo. Ajá. Ya sí te la presto. Si le estoy jugando. Pues obviamente no. Le voy a decir. Aguéntate que termine de jugar. Ahí va. Ahí va. Pacto de caballeros. Sus pactos de caballeros. Te pongo a la mitad del juego. Y ya me la prestas. Y ya juego. Será tentado. Ajá. Pues así es. Pero vámonos ya mi querido girlfriend. Entonces. Ya nada más para cerrar este puesto. Pues ya llevamos un chico de tiempo. Y dijimos que iba a ser austero el tiempo. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve la virtud? Creo que sí le haría falta una consola. ¿Pero conviene una Switch o conviene una pieza? Depende. Es que yo. Como lo ve usted. Una Switch. ¿Por qué? Porque tiene juegos que van a seguir saliendo. Vita ya no. No. Y Vita trae mucho juego japonés. No. 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 Pero es que Nintendo. A fin de cuentas. Como se. Ahorita está haciendo el boom. Todas las compañías están volteando a verlo. Tiene Doom. Tiene Wolfenstein. Y van a seguir llegando juegos. Americanos o europeos. Pero Vita ahorita. Su mayor catálogo. Es el juego. Es el juego. Retro. Japoneses. Porque es donde más pegó la consola. ¿Qué le parece? Porque la verdad es que creo que una vez me la prestó. Pero no tuve la oportunidad de probarla al 100. El juego también. Y esta Nintendo. Perdón. La PS Vita. Si me aventé. La neta. Lo que dijéramos. Mi experiencia fue un partido de FIFA. Y tuve el tiempo. Más o menos conocen los consoles. Y la verdad sí me dio la melancolía. Porque extrañaba ese. Esa consolita. Que con la que juega la PSP. ¿Qué le parece? Si hacemos un pacto. Pues no un pacto. Si no. Me presta su. Su consola. Para ver como se siente. Lo que no quiero. Porque me tengo un juego que. Al menos a mí me está gustando. Tengo un CISO. Tengo uno que. Si le gustó el Mario 3D World. Si le gustó Mario Odyssey. Mario Odyssey. Mario Odyssey. Este la verdad es un juego muy padre. Pero nada más es de uno. Puedes jugar de dos. Pero nada más. La experiencia chida es de uno. Ya uno. No creo alguien que me esté. Es que me pasó con el Mario 3D World. Y ya cuando. Anda bien manco usted doctor. Me enseñe como 20 veces un movimiento. Y no se lo aprendí hasta el final de los CISO. Y ya cuando llegamos con el. Las emisiones especiales. Ah. Así se saltaba. RUIZ. No mames. No mames. No mames. Ya vámonos. Ya vámonos. Porque ya está poniendo mal. Esto si está cabrón. Dale pues. Yo me despido. Es todo conmigo. Que fre. Y esto fue la taberna del gamer. Nos vemos hasta la próxima. Salud. Salud. Salud para toda la banda. Y pues. Seguire pensando. Que consola me voy a probar. Oye. Primero tengo que pensar. Una Twitch. Dos cosas principales. Banda de distribución. Son 3000 baros. Y llantas nuevas. 3000 baros. Twitch. Salud. Te encarguémonos de aquí. Que gallitos miqueles. Game over. ¡Suscríbete al canal!